hola amigos cómo están bienvenidos a celestis de recetas el día de hoy vamos a preparar una majestuosa lengua de res al vapor que se deshebra casi que se derrite en tu boca de lo tierna y jugosa que queda como ya les dije esta lengua la vamos a preparar al vapor en la olla instant pot pero si no tienen esta olla no se preocupen pueden utilizar cualquier vaporera o cualquier olla a la que le puedan poner una rejilla y así cocinar esta lengua deliciosa al vapor y vamos a hacer unos tacos no bueno exquisitos amigos así que acompáñame y te muestro los ingredientes bueno amigos pues como ven así es como viene la lengua de res así que vamos a empezar bueno amigos pues ya que está bien enjuagada nuestra lengua ahora vamos a quitarle esta parte como ven esta parte es una grasa como ceboza que ni siquiera se derrite bien esta grasa es la que vamos a quitar toda esta parte fue la que removimos bueno amigos a mí me gusta cortarla para que así se cocine muchísimo más rápido y también para que penetren muy bien los sabores los olores que le vamos a poner si tienen un cuchillo especial para carne muchísimo mejor amigos lo vamos a cortar en cuatro pedazos pero también puede ser entera y bien aquí tenemos la mitad de la cebolla yo lo voy a cortar en dos así que van a ser dos cuartos y estos cuatro dientes de ajo les voy a dar un golpe nada más para que saquen bien su sabor bueno amigos pues aquí tengo mi instant pot y la vamos a cocinar al vapor esta lengua así que vamos a poner nuestro rack y vamos a poner aquí dos tazas de agua ahora vamos a agarrar nuestra carne y la vamos a poner aquí y perfecto aquí va a ir la lengua de res ahora vamos a ir agregando todos estos olores a la lengua que le van a dar un sabor increíble vamos a agregar un cuarto de cucharadita de comino entero también vamos a agregar siete pimientas gordas y diez pimientas negras normales vamos a agregar cuatro clavos de olor también vamos a agregar una cucharadita de orégano o tomillo seco vamos a agregar tres o cuatro hojas de laurel un cuarto de cucharadita de jengibre esto es completamente opcional y también puede ser jengibre natural cuatro dientes de ajo media cebolla cortada en cuartos y claro también vamos a agregar sal la sal siempre es al gusto pero yo le voy a agregar muchita ya después rectificamos y bueno amigos pues eso es todo así de fácil ahora la vamos a cerrar como ven tenemos la válvula bien puesta asegúrense de eso una vez que está bien sellada nuestra olla vamos a presionar aquí en steam que es cocinar a vapor el nivel de presión tiene que estar aquí en alto como ven aquí lo pueden modificar tenemos alto y el nivel de vapor lo vamos a poner en más como ven aquí dice more en más porque estamos cocinando carne muy bien vamos a modificar el tiempo vamos a ponerle una hora perfecto y en una hora nos vemos amigos si ustedes no tienen esta instant pot no se preocupen es lo mismo con una vaporera o con una olla a la que le ponen una rejilla le ponen agua hasta casi en la rejilla y después le agregan la lengua de res y le agregan todos los condimentos que le puse y ya es lo mismo nada más tienen que estar cuidando el agua y va a tardar aproximadamente dos horas dos horas y media amigos yo quería hacer la lengua en esta olla porque ya me lo habían preguntado mucho en los comentarios de que si les podía hacer más vídeos sobre esta olla o de cómo usarla y por eso decidí hoy hacer esta esta lengua que se cocina al vapor usando esta opción de steam para que ustedes vayan aprendiendo cómo usarla a mí me encanta por su practicidad porque la pongo y me olvido de ella me voy a hacer otras cosas y ya cuando regreso la comida ya está lista por eso es súper práctica pasada la hora y cuando nuestra olla ya hizo pip pip presionamos el botón de cancel ahora vamos a esperar aproximadamente 20 minutos hasta que la válvula baje deje de flotar y la tapa se pueda abrir pues listo la válvula ya bajó ya dejó de flotar ahora sí vamos a abrir wow huele delicioso delicioso amigos no bueno amigos recuerden que le habíamos puesto solo dos tazas de agua o sea nada más llegaba hasta la rejilla y miren cómo casi cubre el agua o sea que son solo sus jugos con los que se cocinó por eso me encanta cocinar la lengua al vapor miren esto amigos y miren cómo se despega la piel sin ningún esfuerzo miren cómo el tenedor entra así así de fácil bueno pues ahora la vamos a sacar de la olla amigos pues miren este caldito que nos quedó está exquisito súper rico así que lo pueden congelar para hacer alguna otra receta o se lo pueden comer así junto con los taquitos chopeando no bueno súper rico ahora que ya está nuestra carne como ven podemos quitarle la piel le vamos a hacer un mini mini corte está caliente pero con mucho cuidado le pueden quitar la piel súper fácil miren cómo sale la piel solita solo la jalan de una esquina y solita sale y así de súper rápido y fácil ya ven cómo es que queda la lengua perfecta huele estupendo estupendo es más ni siquiera necesitamos cuchillo y esta es mi parte favorita como ven es carne magra es maciza 100% bueno ya más tomas deliciosas no les puedo hacer así que ahora sí vamos a picar la carne miren ya que está desmenuzada a mí me gusta quitarle todos estos gorditos le vamos a poner sal a la carne al gusto y la vamos a mezclar muy bien para que se mezcle la parte magra de la lengua que es la punta con la parte de atrás la parte más ancha que es donde tiene más grasita ahora sí vamos a hacer los tacos y para acompañar estos deliciosos tacos necesitamos cortar cebolla cilantro cortamos limón ya tenemos aquí salsa verde asada con aguacate y salsa verde taquera deliciosa amigos y unas tortillitas recién hechecitas recién salidas del comal y listo para hacer nuestros tacos chicos y 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 amigos exquisita está súper súper suavecita la carne deliciosa en su punto y lo mejor de todo amigos que sólo me tomó cinco minutos preparar todos los ingredientes y meterlos a la olla después la programé a una hora y me olvidé de ella o sea esa es la maravilla la maravilla de hacer este platillo claro que si ustedes no tienen la instant pot no se preocupen que lo pueden hacer en una olla vaporera normal solo que si les va a tomar más tiempo y van a poner un poquito más de agua igual hasta la rejilla y es todo amigos es el mismo procedimiento los mismos ingredientes y van a tener esto esta majestuosidad amigos invítale a quien tú quieras estos tacos de lengua y seguro que le llegará el mensaje bueno amigos pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí en un vídeo más los quiero mucho y no olviden suscribirse a darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos adiós